Namasté. Llegamos al noveno día de la celebración en la que contemplamos a la diosa, a Devi, a la energía cósmica divina, la madre divina, en todas sus formas, a Durga en todas sus encarnaciones, en estas nueve noches o diez días en total. Mañana es la fase final de Navaratri, haremos otro vídeo para dar celebración y cierre. Nava significa nueve y Ratri significa noche. El significado literal de Ratri es como un momento en el que uno se vuelve hacia adentro, que descansa, se rejuvenece y es un momento en el que los seres que son buscadores espirituales profundizan mucho más para descansar, rejuvenecer, refrescarse y liberarse de todas las aflicciones y comenzar de nuevo. Se compara con los nueve meses que pasamos en el vientre de la madre, con estas nueve noches donde nos estamos realmente nutriendo, creciendo y salimos como un ser nuevo. Mañana, con la culminación de Chaitra Navaratri, se dice que este es el mejor día para empezar algo nuevo en la vida. Pero centrándonos en hoy, es el día nueve y este día se dedica a la diosa Siddhi Datri, que es su última forma de la diosa Durga. Ella representa la perfección, el logro y la realización espiritual suprema. Es considerada la diosa del conocimiento, la sabiduría y también el poder. Ella es quien concede todos estos Siddhis o poderes espirituales a sus devotos, de ahí su nombre, Siddhi Datri, y es la que otorga la paz, la felicidad. Espiritualmente se le asocia con la iluminación, la liberación final de este ciclo de nacimiento y muerte, la salida de la rueda de Samsara, y es la culminación suprema de los logros. No hay un chakra específico para trabajar hoy tampoco, de nuevo se trabaja con los siete chakras principales y los dos secundarios, manas y lalana. Incluso se puede ampliar al resto de chakras menores y para trabajar con estos chakras, manas y lalana, puedes hacer lo siguiente. Te sientas en una posición cómoda, cierras los ojos y vas a colocar la lengua en el paladar superior justo detrás de los dientes frontales, para conectar mejor con el chakra lalana. Y aquí tienes una imagen para que veas dónde se encuentra exactamente. Vas a inhalar profundamente y a visualizar que la energía fluye desde la base de la columna vertebral, pasando por todos los chakras hasta llegar al chakra lalana, dentro de la boca. Mantén la respiración retenida unos segundos y visualiza cómo la energía se concentra ahí en el chakra lalana, permitiendo que la mente se calme y se enfoque. Luego exhalas lentamente y liberas cualquier tensión o bloqueo que puedas sentir en este chakra. Después vas a llevar la atención a la zona del chakra manas, en el centro de la frente. Aquí tienes la imagen para que lo ubiques mejor. Y vas a visualizar un punto de luz blanca en este lugar y siente cómo la energía fluye hacia ese chakra. Repites este proceso de inhalar, retener unos segundos y exhalar, enfocándote en el chakra manas y sintiendo cómo se expande la energía en tu mente y en tu cuerpo. Al finalizar el trabajo te vas a tomar unos minutitos para notar cómo te sientes, observar la tranquilidad, la conexión que puedes haber experimentado o cualquier otra sensación que hayas tenido durante la práctica. Este ejercicio te va a ayudar a conectar con los chakras lalana y manas y a mejorar también la comunicación interna y la conexión y la intuición. Es un ejercicio bastante sencillo, pero si te gustaría tener unas instrucciones guiadas, practicar este ejercicio o meditación de una forma orientada paso a paso, coméntalo y te preparo un vídeo específico para trabajar así con manas y lalana. No es que este sea un trabajo específico para hoy, la práctica constante es muy importante para mantener los chakras en equilibrio y en armonía, así que este ejercicio se puede hacer regularmente. Además es fundamental escuchar a tu cuerpo y ajustar estas prácticas según tus necesidades y las limitaciones que tú tengas también. Como práctica escrita para hoy, reflexiona sobre tus logros y las metas en la vida y visualiza cómo puedes alcanzarlos. Para hacer esto puedes pensar en alguna meta o algún deseo que tú tengas en la vida y escribir una afirmación en presente en primera persona también que te ayude a recordar que tienes el poder para manifestar esa meta y ese deseo. Por ejemplo, si tu meta es encontrar un trabajo que te apasione, pues podrías escribir tengo la capacidad de encontrar un trabajo que me apasione y me permita crecer en mi carrera. Luego escribe tres acciones concretas que tú puedas tomar hoy para acercarte un poco más a esa meta o a ese deseo. Por ejemplo, si estás buscando un trabajo, pues podrías escribir, hoy voy a actualizar mi currículum, enviaré tres solicitudes de trabajo y buscaré oportunidades de networking en línea, por ejemplo. Y no sólo se queda ahí en el papel este trabajo hoy, que el objetivo es sacarlo a la acción para que exista ese logro. Vamos bajando esa idea que está en la nube de los pensamientos nuestros y la hemos materializado en papel, escribiéndola y luego la ejecutamos y la hacemos real, pues llevándola a cabo con la acción. Porque no hay logros si no se realizan tareas necesarias. Y esto es lo que nos viene enseñando también Durga en todas sus formas desde el día uno de Chaitra Navaratri. Cada objetivo, cada demonio, cada problema, cada desafío que tengamos requiere de un aspecto específico nuestro o de más de uno, ya sea la calma, la perseverancia, el coraje, etc. Hay que llevar a cabo este trabajo con el objetivo del logro, la realización, ganar en sabiduría. En cuanto a la práctica de yoga, todos los doshas nos vamos a enfocar en incluir asanas o posturas como la de la diosa, que ayudan también mucho a conectar con la energía femenina. De Siddhi Datri, también la postura del árbol, que ayuda a conectar con la energía de la tierra. O la postura del triángulo trikonasana, que nos ayuda a expandir el cuerpo y también la mente. Puedes, bueno, o más bien debes adaptar estas posturas a tu nivel y a tu capacidad física y siempre escuchando a tu cuerpo y deteniéndote si sientes dolor o incomodidad. Tienes la ficha descargable en el grupo de Telegram, como siempre, y lo ideal es trabajar en conjunto con tu profe de yoga, pero si no tienes, usa tu coherencia a la hora de la práctica de asana. Hoy también puedes añadir otras prácticas de meditación y respiración, pero si quieres profundizar esta conexión, pues sería perfecto incorporar la meditación de manas y la lana justo después de tu práctica de yoga. Y ya por la tarde o por la noche, escuchar o recitar el mantra de hoy para honrar a esta diosa, al aspecto que representa en ti a la persona ganadora y libre, fuera de la rueda y sin demonios que la molesten. Y esto no acaba aquí hoy. Mañana es el décimo día y se dedica a la despedida de la diosa Durga, que simboliza la victoria del bien sobre el mal. Este día de mañana tiene un nombre y se conoce como Villaya Dashami o también como Dushera. Así que mañana haremos despedida a Durga para finalizar nuestro trabajo completo de Chaitra Navaratri, para agradecer este camino. Han sido unos nueve días de mucho trabajo interior, si los has seguido y los has aprovechado, de desafíos, de escuchas internas, de enfrentarnos a nuestras verdades, de conectarnos en lo profundo. Y la energía divina nos ha dado recursos para reflexionar sobre cómo podemos mejorar en la vida, ser unos seres valientes, puros, auténticos, dispuestos a superar los obstáculos con perseverancia, ferocidad cuando sea necesario y armonía y belleza cuando el tiempo lo requieran. Chaitra Navaratri es la relación que tienes contigo y con el mundo que te rodea. Son las sombras, son las luces donde finalmente gana la batalla el bien. Nos vemos mañana para celebrar Villaya Dashami. Hari Om.